¿Qué es lo que está pasando? ¡Mi caja se está uniendo! Es el sentir de los moradores de Solanda en el sur de Quito, quienes aseguran que no pueden esperar más por una solución para sus viviendas. Por ello llegaron a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia contra la empresa Acciona, encargada de la construcción del metro, por no hacerse cargo de los daños que habrían ocasionado los trabajos. Son los responsables directos por haber destruido las casas debido a que nuestras casas por 35 años no han sido afectadas en absolutamente nada. Según los vecinos, alrededor de 288 casas sufrieron daños por la construcción del túnel del metro y algunas de ellas están irreparables, por lo que ya no confían en las autoridades. Nos han ido diciendo que ya nos arreglan, que ya nos solucionan y es el motivo nada. Las personas, especialmente los de la tercera edad, se han muerto de la desesperación y de ver que las autoridades indolentes no han hecho nada por solucionar nuestros problemas. Pero esta acción también va dirigida al superintendente de compañías. El abogado de los afectados asegura que no ha dado seguimiento para el cumplimiento de las pólizas de seguros para los daños de las viviendas. El superintendente tenía que haber actuado de forma diligente, conforme a la ley, y ordenar que la empresa Generali cubra los daños a las personas de Solanda, cosa que no ha hecho. Desde Acción informaron que no se pronunciarán al respecto, mientras que hemos intentado comunicarnos con el superintendente de compañías sin conseguirlo. Fernanda Ceballos, 24 Horas.